Dicen que la manzana era porque había muchas mujeres bonitas, esta calle era una calle pésima, mucho hoyo, siempre ofrecían que no la iban a hacer y nunca hicieron nada. La comunidad se siente en armonía, alegría, complacida, porque por lo menos hubo un gobierno que no queme, que estamos, que se preocupó por nosotros, se acuidó que esta comunidad existía. Los callejóncitos, toda la entradita, entraron a falto. Señor, nos sentimos bien agradecidos por la obra que ha hecho el gobierno. Esto era intransitable, esto era mucho lodo, mucho hoyo, mucho hoyo, por donde quiera. Por aquí la gente no podía transitar, pero gracias a Dios que ya tenemos un carro de Tera Buena. Se ha dicho que fue una capa bien gruesa que echaron por toda parte, muy bien hecho y trabajó. Hasta el último rincón de los callejones, donde nadie pensaba que iba a llegar el petróleo. Hay petróleo, pues ya. La comunidad está contenta en la manzana aquí. Primeramente con Dios y después con el presidente Luis Abinaderí. Yo tengo 47 años y nunca había visto petróleo aquí. Lodo amarillo nada más. Yo me pongo a pensar en las otras gentes que se han muerto con 60, 70, 80 y 90 años. Primera vez en la historia, petróleo aquí en la manzana. Ha cogido más valor y todo. Hasta la vida de uno, ustedes. Que el señor le dé larga vida y lo dirija. Y que dirija al gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!